Me llamo Tuco, Tuco Ajedrez. Aunque he cometido muchos errores, viví una buena vida. Trabajé tan duro como pude, pero no es fácil ser un buen doctor. Pero nada de esto es importante. Soy uno de los últimos hombres en el mundo desde la enfermedad. Tuco, 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 estira. Tuco, necesitamos parar. ¿Por qué? No comemos ya tres días, Tuco. Gustavo, usa su cabeza. ¿Piensas que hay comida en el invierno? No. Necesito comida para vivir, y si es posible caer vegetales en ese jardín, necesito tratarlo. Sí, puedes buscar mientras yo veo el mapa. Rápido, por favor. No hay nada aquí, tuco. ¿Qué dije? ¿Qué dije? Tuco, mira, hay un lobo ahí. Tuco, mira, hay un lobo ahí. Sí. Acueste. ¿Piensas que él puede matarnos? Sí, pero dijiste que tienes hambre, ¿sí? Pero es un lobo, tuco, es diferente. Me parece que no tenemos una opción. Rápido, tuco, disparalo. ¿Tú no vas a decir gracias por la cena? Estoy harto de carne. Es la única cosa que comemos hoy en día. Pretendes que es algo diferente. ¿Qué comemos ahora si no es carne? Pruebo que es un bar de pan. Yo pruebo un cono de helado. ¿Qué vamos a hacer mañana? Lo que hicimos ayer y lo que hicimos anteayer. Vamos a caminar. No quiero caminar, me duelen los pies. Escúchame, ¿recuerdas cuando hicimos esa regla? Sí, yo recuerdo. Vamos a buscar para un luchar para dormir. Ok, vamos. Vamos. Todo está abandonado. Usted es ahí, ayúdame. Sus manos, muéstrame sus manos. Vamos a entrar en la casa. Vamos. 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 Uno, dos, tres. ¡Manos, manos! ¡Voy a dar sus manos! ¡Tengo la infelicidad! ¡Mira! ¿Qué vas a hacer, matarme? ¡Por favor, matarme! ¡No, no puedo matarte! ¡No vas a sobrevivir! ¿Cómo puedes hacer eso? ¿Sabes que no hay tratamiento? No podemos matarte. Pero vamos a dormir aquí a noche. ¡Tuko! 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 ¿Qué quieres? ¡Tuko! ¡Tuko, ayuda! ¡Tuko! 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 Pero ahora sabemos lo que la enfermedad puede hacer. Shhh, escucha. Ayuda. Ayuda, si alguien puede venir. Estamos en el hospital del Cambridge. Necesitamos ayuda. Me permite. Necesitamos ayuda en el hospital del Cambridge. Es muy cerca de aquí. Yo trabajaba ahí. Yo quiero salir de aquí. Vamos a buscar algo en la casa y después vamos al hospital. Gustavo, mira. Bien. Vamos a salir. Gustavo, mira. Los llaves están aquí. Yo quiero hacer algo divertido para un cambio. Si el coche funciona, sí. ¡Vamos! 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 Nos vemos! El coche muere, pero el hospital es muy cerca. Sí, podemos ir al hospital en la mañana. Está lloviendo para un cambio. Sí, viajamos mucho al sur. Eso es el hospital. No, no, el otro no ha pasado en la mañana. Tuco, mi amigo viejo. Tú sabes que puedes entrar, pero nosotros sabemos que... No puedes entrar con su hermano. Yo entiendo. ¿De qué está hablando, Tuco? Su cuello, amigo. Lo siento, Gustavo. Cuando fuiste en el hospital, los otros doctores y yo sospechamos que una enfermedad nueva va a surgir, pero nunca pensé que el primer paciente sería mi hermano. No pude poner a mi hermano en cuarentena, pues te liberé. No lo supe ese día, pero yo causé la enfermedad, Gustavo. No puedes creerlo. No puedes creerlo. No me importa, Tuco. Necesitas entrar solo. No voy a dejarte. Nunca te dejaría, hermano. No. Me llamo Tuco. Tuco Agedrés. No te believer. Todavía soy un doctor, y todavía he cometido muchos errores. Pero nada de esto es importante, hoy solamente soy un hermano. Gracias por ver el video.